hola a todos y gracias por mirar este vídeo bueno otro día de guía hoy estoy con acá con luis de argentina y bueno vamos a pescar todo el día vamos a tratar de capturar la mayor especie posible 4 o 5 mínimo y bueno si ustedes quieren que les haga de guía ya saben que se pueden comunicar conmigo me mandan un mensaje en instagram o mismo en youtube yo les doy equipo de pesca caña de caña y reel, spinning, bay cast, etcétera etcétera así que bueno se comunican conmigo y ahora estamos aquí y vamos a empezar con pesca urbana ultra liviana la primera captura eso buenísimo le va ganando señores esto es una vergüenza el visitante va ganando le va ganando al locatario bueno señores primer vas acá para luis con ultra light mira que gordito mira que gordito que esta se comió alguno este para mi anoche anduvo de farra nunca había visto un vas pequeño miren esto señores está súper súper gordo acá miren esto acá este comió que impresionante a la huapata así que el bonde no tiene asunto ¿ve? ahhh bueno ahaaa un mayas sí que lindo que pelear qué lindo ese que pelear qué lindo ese pelear Bueno, segunda especie, vamos con un Mayan. Ahí se ve el vinilo, vinilito, oh sí, hay que mostrar el vinilo, máster, estos tienen dientes y espinas, oh, pinchan feo, y se lo trago bien tragado, oh, ahí lo mostramos, ahí está el Mayan, ya vamos dos especies, vamos arriba y recién empezamos, esto recién empieza como quien dice, y bueno, acá les voy a mostrar lo que estamos usando, que es un vinilito, perdón, un vinilito pequeño con una cabeza de jig, súper liviana, creo que son 5 gramos, si mal no recuerdo, así que bueno, vamos a ver si sacamos más. Bueno, al agua, acá vamos. ¿Qué me hay que decir? Dos a cero. Bueno, señores, ya me estaba poniendo mal, iba dos a cero. perdiendo, pero bueno, uno pequeñito aquí, vamos arriba, vamos a devolverlo. Bueno, señores, ya nos movimos en el primer lugar, tuvimos no muchas capturas, así que bueno, estamos en el lugar número dos, así que bueno, vamos a ver qué pasa acá. Acá está supuesto que pesquemos bases más grandes, seguimos con ultra liviano, mismo señuelo. Trata de tirar tipo, ahí, ahí está, viste, así y lo vas recogiendo por acá. Mirá, mirá, ja. Uy, mirá, viste, con equipo, ya con el Veyka ya lo hubiera recogido, mirá. Sí. Ah, está chiquito igual. Así, viste. Bueno, señores, ya van dos aquí en este lugar, lamentablemente el que sacó Luis no estaba grabando, pero esperamos más grandes, que sé que los hay acá. Bueno, pequeñito, gordito. Oh, sí. Uh, mirá. Uh, wow, eso fue un Vaz. Uh, qué ataque, ¿no? No, eso es un Vaz grande. Uh, te dije que con esta caña. Uh, qué lindo. Creo que es un Vaz, no saltó, es un Mayan también. Pero es un Mayan cabezón. Uh, 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 qué lindo. Mirá como pelea. No, pero la primer corrida, wow. Y lo atacó arriba, ¿no? Creo. Buenísimo. Bueno. Impresionante. Mirá, qué hermoso. Qué lindo, bicho. Ok. Sin pinza. No, no. No tanto, ¿no? No tanto. Cuidado, ¿querés yo lo tire? Lindo, bicho, eh. Allá tenemos las chanchitas. Son parecidas, sí, me dijeron, estos locos, sí. No sé si llegan tan grandes, eh. Sí. Impresionante. Sí, capaz de, vamos, sacamos carnada y nos vamos a, por los tucunare. ¿Vas? Sí, pero no muy grande. Eh, chico. Sí, vos, qué raro. Uh. Lindo, lindo igual. Saca linea, eh. Cuando quieras sacarte fotos me decís que te saco. Este creo que es el más grande que hemos sacado. Si no lo es, si no lo es, anda ahí. Sí, 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 creo que sí. Si querés te saque fotos me decís, Máster. Vale, dale. Ok, vamos a ver así, mirá. Ahí parece más grande. Y después la realidad. Impecable. Vamos a reír. Tirá de acá, de acá, mirá. Ay, ay, ay. No. Ah, no hay vegetación, tirá más abierto. No, no, tiramos, tiramos. ¿Ves la vegetación ahí? Trata de tirar más abierto, o sea. Es que está abajo, creo. Tirá, tirá, nomás que... Ahí está. Ok, señores. Bajarle la... ¡Ay, ay, ay! Era un VAS, ¿no? ¡Ah! Oh, sí. ¡Uf! Sí, ese está lindo, ese está lindo. ¡Oh! Ahí bájale la caña, eh. Ay, está, pelearlo así mejor. ¡Uh! Ese sí es el más grande. Sin duda, sin duda. Bueno, aquí sí. Mirá, mirá, mirá que lindo. ¡Qué lindo, qué lindo! Está bien enganchado. ¡Ay, no! ¡Te sé qué! Está bien enganchado. Increíble. No, no, no. Pero es normal, ¿eh? Con equipos pequeños. Bueno, señores, segundo lugar, agarramos algunos mayas y otros basecitos. Lamentablemente perdió uno grande que lo sequé diciendo, está bien enganchado. Está bien enganchado. No, ya me tengo que callar la boca, lo quemé, lo quemé. Escuchó el base y dijo, no, este, el error, no está bien enganchado. Bueno, ahora vamos a agarrar carnada y vamos a ir por mi pesca preferida que es los tucunares. Así que bueno, vamos al tercer lugar. Bueno, señores, ahora sí, estamos listos para pescar tucunares. Luis nunca ha sacado un tucunares. Así que bueno, está emocionado. Ya vimos que hay algunos ahí nadando. Así que bueno, a pescar se ha dicho. ¡Uy, está lindo, eh! Es más grande que... Cuidado. Está lindo, eh. ¡Mirá, qué bueno! Mirá, 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 está con el amigo ahí, en las paredes. Mirá qué lindo se ve. ¡Oh! No, esta pesca para mí es... ¡Wow! ¡Mosa! 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 ¡Mira cómo pelea, ¿no? ¡Mosa! 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 Mirá el otro que está ahí atrás esperando. Voy a traer el grip para que lo agarres. Bueno, señores, tenemos el primer tucunares de Luis. ¡Vamos arriba! ¡Ah, bueno! Viene con... Bueno, viene con un plasito, soltacito. ¡Ay, se limpió solo! ¡Vamos arriba, bien! ¡Soltáles si querés acá! ¡Acá, para que lo soltamos! ¡Ok! Primer tucunaré de la vida, ¿no? Primero de la historia. Ahí así se ve bien. ¡Buenísimo! ¡Qué belleza, qué color tienes! ¡No, son hermosos! ¡Chiquito este, eh! ¿Este es chiquito? ¡Sí, sí, sí! ¡Aca tampoco son muy, muy grandes, pero... ¡Qué belleza! ¡No, no! ¡Los colores, hermosos! ¡Esto es chiquito! ¡Sacame una fotito con el celo! ¡Sí, sí, sí! ¡Esto es para qué es, no? ¡Para los predadores, no? ¡Sí, sí! ¡Aca la corvina tiene eso también! ¡Sí! ¡Sí! ¡El Redfish que se llama! ¡Ahí está! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Lindos pelean, eh! ¡Eh! ¡Bow! ¡Lindos! ¡Sí! ¡Ay, se murieron! ¡No! ¡Se joda! ¡Me tiro, me tiro! ¿Esto vive al sol acá o lo llevamos abajo? ¡No, no pasa nada! ¿Si no lo llevamos, lo llevamos hasta allá? ¡No, no, no! No, si pican lo vamos a usar enseguida. Bueno, señoras y señores, les cuento bien lo que pasó. Agarramos un tucunaré solo. Están acá, pero no querían picar. Teníamos bluegill y teníamos tilapias chicas, pero no querían picar. Y bueno, nos fuimos y agarramos esto que vendría a ser el caviar del tucunaré. O sea, es lo que más les gusta, creo. Al menos lo que yo he probado de las carnadas. Así que ahora vamos a ver si es eso o no quieren picar. Tal vez estén así de farra ahí con sus parejas. Porque vivimos varios juntos ahí, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Voy a volver a intentar allá ya. Dale, 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 sí. Me voy al otro lado. Dale, dale, tranqui. Si le damos los dos lados. Sí, eso es mejor, eh. Sí. ¡Oh, mira! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení! ¡Vení, máster! ¡Vení! ¡Ah, es un bus! ¡Vení, vení! Me imagino que... Tomá, 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 tomá. ¡Ah, no! Es un tucunaré. Tomá, tomá. Si no se come esto, estamos en el horno, máster. Le dejo abierto. Ahí está. ¿Dónde está? No veo. Ah, ahí. Está abajo. Lo está siguiendo. Está abajo. Ahí está siguiendo. No, no, se lo tiene que comer. Hay que prenderlo para que haga pa, 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 pa. Ah, lo tiene, lo tiene. ¡Recogí, recogí, recogí! ¡Fuerte, fuerte! ¡Bien, bien, bien! Vamos arriba. Allá hay otro, mirá. A ver si hacemos un doblete. A ver si hacemos un doblete. ¡Ah, qué lindo! Sí. Está lindo aparte. Lindo tamaño. ¡Uf! Tratá, ahí está. ¡Ah, ahí está! Sácalo de ahí, que ahí es donde se desengancha. Perfecto. ¿Los sacos ya? Sí, sí. ¿Los lo pedíes suficiente? Sí. Perfecto. ¡Qué lindo! ¡Uf! ¡Uf! Este está más grande, ¿no? Sí. Sí, está más grande. No mucho, un poquito. Quiero meterle las manos. Sí, sí. Siempre trate de evitarlo. Bueno, por fin, señores. Era la carnada número 2. Y vamos a ver si podemos agarrar más. Bueno, va de vuelta al agua arriba. Viste que esto, esto sí, no les hacen asco, ¿eh? No, lo persiguió, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Qué loco! Vino un guas, lo agarró el guas. ¿Vino un guas? Lo agarró. Lo corrió, se lo sacó. Ah, pero está muerto, Master. Tomá, tomá, vamos a poner este. Recoge ese. Está medio muerto. Despacito. Ahí, ahí. A ver si lo ves ese. Tomá. Está medio muerto lo que pasa es. Tomá, tomá, tomá. Creo que está yendo, parece. Ese lo va a agarrar. Soltarle la línea. Abrirle el coso. Ahí está. Ahí. Cuando lo agarre... ¡Recoge fuerte! ¡Fuerte! ¡Eso! ¡Ah! Levanta la caña enseguida. Mirá, mirá, mirá. Dale, tirálo de vuelta. Tirálo de vuelta ahí. Está lindo, ¿oh? Está. Está. Levanta la caña. Cuando... No, cuando lo... Le prendes y le puc. Cuando recogiste. Recogiste es fantástico. Mirá, está nervioso. Se está yendo. Lo veo acá. Lo está siguiendo de vuelta. Voy a tirar este más lejos. Por si además... Y vienen... Serían dos. So, recogés y cuando sentís el pez, ahí sí levantas la caña. Ahí lo clavo. Ahí está. Eh, está muerto. Sí, este. ¡Eso! 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 ¡Uy! Está lindo. Dale tranquilo, dale tranquilo. ¡Pam! ¡Oh, wow! ¡Qué lindo que pelea es! Sí, no le des mucho changui, ¿eh? Sí. ¡Qué grande! No, no, no. Está bien, está bien, está bien. Baja. Bajale la caña. Bajale la caña un poco. Si querés sacarlo, yo lo agarro. ¡Ay! ¡Ay, que no se vaya! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Wow! ¡Wow! Esto es un tucunaré, carajo! ¡Ay, es porque yo lo veo oscuro por los lentes! ¡Qué pelotudo! ¡Venga, dale! ¡Uh, lindo ese, eh! ¡Qué hermoso! ¿Vamos por más? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos arriba! Bueno, señores, estamos aquí en el lugar prohibido. Acá 2x3 anda el FBI y el SWAT y la KGB, pero no nos importa. Esto es el paraíso. ¡Bien! ¡Oh! ¡Saldarín el muchacho, eh! Bueno. ¡No está bien prendido! ¡Está robado! ¡Está robado! ¡No, no! ¡Mirá que yo creo que en el salto se desenganchó! ¡Chiquito, chiquito! Vamos por algo, el doble o el triple. A ver qué pasa. ¿Querés la pinza? ¡Ah! ¡Tengo una manía de electricista! ¿De electricista? De electricista. Impecable. Chico, lamentable. Vamos arriba. Vamos por más grandes. ¡Uh! ¡Uh, mirá, mirá! Acá hay carnada, ¿eh? ¿Picó? ¿Grande? ¡Oh, mirá! Igual que a vos te picó, creo. Ahí nomás. Están creciendo un poquito. ¡Vamos! 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 ¿Viste esa, esa, esa... ¡Uh, este está lindo! I mean, chico también, pero... Para lo que estamos agarrando... ¿Viste esa atrapada, no? Esa... Ese ataque, ¿no? Sí. En casa tengo, pero... Sí, por ese precio, ¿no? ¿Cuánto la compraste? Arrancamos para el otro lado, pero vamos caminando por ahí, por el... Llegamos más rápido. ¿Por el caminito? Por el caminito, sí. ¿Te parece? Sí. Bueno, señoras y señores, como pueden ver, ya es de tardecita. Hemos terminado, un día largo. Claro. Por suerte, sí. ¿Trabajó? ¿Trabajamos? Trabajamos, sí, sí. ¿Vos trabajaste más que yo? No estuvo fácil, la verdad, sí. No estuvo muy fácil. Tuvimos que agarrar carnada dos veces. Sacamos Tucunares, que era lo que él quería. Lamentablemente, no... Cabezas de serpiente y tampoco, lamentablemente, bases grandes. Pero bueno... Pero estuvo lindo, el día estuvo súper. Sí, eso es cierto. Era supuesto que ayer íbamos a pescar, pero lo cambiamos por el tema que había 80% lluvia. Y por suerte, porque hoy está hermoso, no hubo viento, ayer había un viento impresionante, eso es lo positivo. Y bueno, la pesca es así, lamentablemente. No todos los días son de fiesta, decimos, pero bueno, por lo menos tuvimos varias capturas. Estuvo lindo el día, la pasamos bien. La pasamos, sí, eso es lo principal. Súper recomendable, Daniel, si vienen a Florida, por favor, contrátenlo, laburo un montonazo, sabe un montonazo, aprendí un montón. Así que, no pescamos nada. Yo aprendí, miren esto que bueno, esto lo aprendí de acá, de Mr. Lewis, pasame. Señores, cuando están llevando la caña, así no. Así. Súper comodísimo, por Dios. No, no, está alucinante. Todos los días se aprende algo de alguien, sin duda es. Y bueno, señores, aquí vamos a terminar el video. Ya saben que si quieren contactarse conmigo, que los llevo a pescar, me mandan un Instagram, un mensaje o me escriben mismo en YouTube y yo los contacto. Y bueno, quería saludar a alguien vos. Bueno, un saludito a mis compañeros de pesca, a Rodolfo, a Adrián, a Raulito, que le vamos a mandar la foto del Tucunaré. Raulito está en Brasil, creo, ¿no? Está en Brasil, Raulito. Pescando los grandes, no los chicos. Pero bueno, acá también hay, acá también los disfrutamos. Y un gusto pescar con Daniel.